Señoras y señores, ha llegado el día, hoy mismo Jay Powell se dirige al Capitolio, si mal no me equivoco, hoy estará hablando con el Senado, mañana estará hablando con la Casa de Representantes y lo que digo va a ser muy significativo porque los mercados van a tomar notas, sobre todo para saber o intentar leer entre líneas, después de las últimas cifras macroeconómicas en las que estamos viendo que la economía se está escoñando cuando va la Fed o cuando cree la Fed, que recortará los tipos de interés. Mucho ojo a estos comentarios, quizás los cubramos en directo, no creo, no creo que lleguen a ser tan espectaculares, pero quizás estemos ahí, ¿de acuerdo? Los mercados pueden reaccionar hoy de manera bastante violenta. Hablaremos también del petróleo cayendo a medida que la atención pasa del huracán a la Reserva Federal, Nike, contratando a un ejecutivo jubilado para solucionar la caída de sus ventas minoristas. Tenemos Build Your Dreams, la compañía de Warren Buffett de vehículos eléctricos de China, firma un acuerdo para una planta en Turquía de mil millones de dólares con la mirada puesta en Europa, porque si me vas a poner aranceles de los vehículos fabricados en China, quizás desde Turquía no sea así. Hablaremos también más de vehículos, la producción de automóviles de Stellanis se desploma, las acciones de Lucid aumentan gracias a las ventas trimestrales y Southwest Airlines elige a un nuevo miembro de la junta directiva para enfrentarse directamente a Elliot. Esto no me acaba de gustar, muchas otras noticias de estos mercados más. ¡Hey, YouTube! ¿Qué tal estáis? Vamos como todos los días con las últimas noticias para hoy mismo, martes 9 de julio. No se encantan, como siempre, recordarles que si les gustan este tipo de vídeos, denles el botonazo de me gusta en serio y se lo agradezco de todo corazón. El saludo de hoy va para el señor Gero. Nos dice Bernardo, ¿qué piensas de las acciones defensivas que están en un precio interesante? Nos menciona a Pepsi, a McDonald's, nos menciona a Nike, si mal no me equivoco, nos acaba de mencionar también a Starbucks, Lowe's, también podríamos meter quizás el mismo saco Home Depot, que no sé si me va a llegar a gustar más que Lowe's. Vamos a ver cómo están ahora mismo los dos. Bueno, tal cual, Mari Castaña, son la misma. Nos pregunta, ¿es un buen momento? Antes de que venga la recesión, saludos. Bueno, todas las acciones que nos acabas de mencionar, como te contestaba en el comentario, son acciones cíclicas, es decir, son acciones de no consumidor defensivo. Consumidor defensivo es un Procter & Gamble o consumidor defensivo es un, quizás, Johnson & Johnson, Johnson & Johnson más Healthcare. Bueno, ahora mismo tuvo el spin-off de Kenview, así que supongo que Johnson & Johnson es más Pharma, Kenview es más consumidor defensivo. Tienes también lo mismo con GE Healthcare, también otro spin-off, que también lo he hecho bastante bien, como estamos observando. Bueno, ahora mismo se ha descoñado un poco, pero ha abrido a 52, llegó a 94, un por dos en menos de un año. Por eso siempre os digo que los spin-offs, estas situaciones especiales que prestamos mucha atención son muy interesantes porque tenemos poco riesgo y grandes posibilidades de hacer mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces, contestándote la pregunta, ¿no me parecen malas empresas porque son empresones? La única que más tengo dudas es si es Starbucks, porque no me acaba de entrar quizás por el ojo, es una cosa del subconsciente, quizás mía, es un sesgo cognitivo que tengo, no lo sé. El equipo directivo no me acaba de convencer, el nuevo equipo directivo de Starbucks. No están haciendo nada que me esté impresionando y, de hecho, el viejo equipo directivo le está tocando las castañas al nuevo equipo directivo. Es una situación bastante curiosa, pero sí, bueno, esto es Target Hospitality. Pepsi, por ejemplo, me parece muy interesante, tiene resultados trimestrales ahora mismo. También me mencionabas ahí a Visa, también me parece muy interesante. Yo creo que Visa, de las que mencionaste, es de las que más me gusta, pero si mal no me equivoco, no está cotizando con ningún descuento, que es lo que vamos a querer encontrarnos, ¿no? Obviamente, si podemos comprar a Visa por debajo de la media de 10 años, pues creo que sería una buena oportunidad. Pero si la estamos comprando por encima, pues, no sé, ¿es una oportunidad? Sí, supongo que a largo plazo podría llegar a serlo. Visa es una señora empresa, está intentando cargar, ahí la tenemos, ¿vale? Bueno, está esto bastante clutter, tenemos un free cash flow de 20.000 millones de dólares al año. Madre mía del amor hermoso, ingresos creciendo al 10%, recomprando acciones. Uy, está cotizando, sí, está cotizando por debajo de la media de 10 años. No me parece mal momento para Visa. Ojalá la pudiésemos encontrar más barata a 23 veces, a 24, pero bueno, a 25,6 veces para el tipo de negocio que es. Me parece una oportunidad bastante espectacular. Fíjate qué interesante estuvo en el 2014 que llegó a cotizar por debajo de los 20 veces EB free cash flow. E incluso, más o menos, a las 20 veces futuros beneficios. Bueno, anyway, señor Jero, muchas gracias por la pregunta. Espero haber contestado. Si no, escríbeme otro comentario. YouTube no me avisa de los comentarios dentro de los comentarios. Aparte de que está enfestado de bots, déjame saber si soy el único canal que tiene tantos bots o en general los bots están por ahí. Porque si soy el único canal, bueno, espero que, espero mandarle un mensaje a YouTube y decirle, oye, mírame esto porque no, no es normal. Bueno, nos vamos ahora mismo a J. Powell en el Capitolio. Como decíamos, el presidente de la Reserva Federal, J. Powell, se dirige hoy mismo al Capitolio. Dos días, hoy y mañana, para presentar su informe semestral sobre el estado de la economía. Es probable que las sesiones consecutivas incluyan algunos intercambios intensos, políticamente hablando, cargados obviamente de política, pero pocos detalles sobre cuándo espera el Banco Central bajar los tipos de interés. Con la Reserva Federal manteniendo los tipos de interés estables y la campaña electoral presidencial en marcha, es probable que J. Powell es que enfrente a cuestionarios combativos o preguntas combativas de ambos lados del pasillo en el Comité de la Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado hoy mismo martes y del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el día de mañana. Se espera que Powell, que probablemente será apropiado comenzar a flexibilizar la política monetaria en algún momento de finales de este año sin profundizar en detalles, acabe mencionando exactamente lo mismo, vamos a necesitar más datos, los datos por oro son buenos, pero necesitamos más datos para convencernos, etc. Si Powell utiliza pronto para describir el momento de posibles recortes, es probable que sea algo bastante notable que haga saltar a los mercados al alza. Las opiniones actuales de Powell sobre el mercado laboral serán también de particular interés. El riesgo de que el empleo pueda desacelerarse demasiado, si la Fed mantiene los tipos de interés ahí arriba, puede acabar escoñando, como decíamos, el mercado de trabajo. Y era una de las pocas cosas que podría hacer, como nos comentaba J. Powell en su última reunión, que la Fed acabase tirando del freno de mano a pesar de que la inflación no haya caído. O sea, la Fed se fija en la inflación y se fija en la tasa de desempleo, por así decirlo. Tenemos dos objetivos, como J. Powell dice casi todas las reuniones, maximum employment price stability, máximo empleo, estabilidad de precios. Si la estabilidad de precios más o menos no está en nuestro objetivo del 2%, pero está prácticamente cerca y el escenario de trabajo se está rompiendo, obviamente pues vamos a tirar del freno de mano. Los funcionarios están sopesando ese riesgo frente a la posibilidad de que la inflación se acelere si se reducen los tipos de interés demasiado pronto. Nos vamos ahora mismo al petróleo y de hecho vamos a poder pegar un repaso a los futuros, como estamos viendo, abriendo de manera bastante positiva a pesar de que Europa está en territorio negativo. Lleva la atención, por ejemplo, ahora mismo el Cacarón. Vamos a ver cómo lo tenemos. El Cacarón está de nuevo en territorio negativo. ¿No quiere salir de esta fiesta? No me preocupa en absoluto. La verdad es que creo que los resultados políticos han sido muy buenos para los mercados porque no va a haber grandes cambios. Aunque también se dice que ahora mismo no va a haber incluso ningún cambio y se necesita que Francia pague la deuda. Vaya, un país que tiene mucha deuda, ¿qué es preocupación? Esto es un problema nuevo. Nunca lo había escuchado antes. Nota ese sarcasmo. Esto es un problema de todos los países prácticamente. Tenemos la rentabilidad de los bonos saltando. Tenemos una subasta de 38, 48 mil millones de dólares. Tenemos el BIC también saltando. El petróleo cayendo ligeramente. Dixie fortaleciéndose, dejándole un poco espacio al euro pound prácticamente plano. Y nuestras criptomonedas vuelven a recuperar un poco de tono verde, un poco de territorio positivo. Pero si os fijáis, estamos en 57 mil y hace un par de meses estábamos en 75 mil. Así que bueno, ha sido una caída bastante brutal. Aparentemente la policía alemana tiene como 2,2 mil millones de dólares en Bitcoin que va a tener que vender al mercado abierto. Y el mercado, como decíamos, pues se estaba adelantando en ese aspecto. Vale, y cuando acabe de vender, ¿qué creemos que sucederá? Who knows, ¿verdad? Bueno, el petróleo, como estamos viendo, cae a medida que la atención pasa del huracán, que ahora mismo, si no mal me equivoco, está por Texas. Si estáis en Texas, por favor, tened mucho cuidado. Si estáis en casa o si tenéis un búnker o no sé cuál, aquí no hay huracanes. Entonces pues mi ignorancia de cómo tratar cuando te viene un huracán por encima es plena. Así que disculpadme. Simplemente, por favor, estar a salvo, mantener a vuestra familia a salvo y que Dios os bendiga. Como decíamos, el petróleo bajaba a medida que el centro de crudo estadounidense de Houston superaba lo peor de la tormenta Beryl. Y los mercados están aguardando el testimonio, como decíamos, del presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, sobre política monetaria. El Brent cae hacia los 85 dólares el barril, después de perder casi el 2% en dos sesiones anteriores, mientras que el WTI, que lo tenemos en pantalla, está cerca de los 82 dólares. Mientras la tormenta Beryl continúa su camino a través del territorio continental de los Estados Unidos, los esfuerzos de recuperación estaban en progreso en Texas y algunas infraestructuras, como el puerto de Houston y el oleoproducto Explorer, que todavía seguía fuera de servicio. Alrededor del 85% de Houston se quedaba sin electricidad. Y luego nos preguntamos si vamos a obtener algún tipo de upside con diferentes fuentes de energía, desde el coal hasta nuclear, hasta solar, obviamente. Y esto está... Bueno, acabamos de empezar, antecomillado, el verano, aunque aquí en Galicia todavía sigue lloviendo, así que qué os voy a contar. Bueno. Anyway, los futuros de las acciones suben después de que el cierre del S&P Fajardo y el Nasdaq vuelvan a tomar nuevos récords. Los futuros de las acciones de Estados Unidos suben ligeramente el martes, mientras que el S&P y el Nasdaq buscan aprovechar sus desempeños récords de la sesión anterior. Estos dos índices volvieron a cerrar ayer mismo en máximos históricos, mientras los mercados esperan datos claves de inflación, resultados de ganancias que se publicarán a finales de esta semana, y el presidente de la Reserva Federal testificará esta semana ante el Congreso como parte de su actualización semestral sobre política monetaria. El señor Powell habrá la primero ante el Comité Bancario del Senado el martes, seguido de una comparecencia el miércoles ante el Comité de Servicios Financieros, la Cámara de Representantes. Los datos claves sobre la inflación se publicarán a finales de esta semana con el índice de precios al consumidor de junio el jueves, así como el índice de precios al productor el viernes. En cuanto a las ganancias, tenemos a Pepsi y Delta Airlines que publicarán sus resultados trimestrales el jueves, y estos resultados de las ganancias bancarias de Citigroup, JP Morgan y Wells Fargo, además de FactSec, se publicarán el próximo viernes. Es decir, pasado mañana, no, pasado mañana no es viernes, pasado mañana es jueves, un día después de pasado mañana, pasado, pasado mañana, se dice así, Nike contrata a un ejecutivo jubilado para solucionar la caída de las ventas minoristas. Acciones de la compañía de Nike saltando un 0,4% después de comerse ya en un menos 3. Esto está interesante. De hecho, antes de continuar con la noticia de Nike, me vais a permitir, vamos a mirar aquí ahora mismo cómo está. La compañía creo que espera a generar aproximadamente 4 dólares por acción para este año. Está cotizando 6.000 millones de dólares de flujo de caja libre, capitalizando a 110, uff, está a unas 15 veces, está un poco más de 15 veces, 20 veces. No sé por qué me pone aquí que está a 4. Habría que normalizar este free cash flow. Obviamente el free cash flow que nos dice la compañía no siempre es. El free cash flow que a nosotros nos interesa. Los ingresos no están creciendo mal, aunque este año obviamente está siendo bastante flojo. No es peor, obviamente, que el año 2000. La compra de acciones sigue en marcha. Está cotizando 22, casi 23 veces beneficios cuando normalmente cotiza 29. Yo creo que lo de 29 es una exageración. De esto ya tenemos hablado. Si os fijáis, después de la situación hemos tenido una zona un poco extraordinaria que deberíamos de intentar eliminar a la hora de buscar cuál ha sido la media de cotización durante los últimos 10 años. Yo intentaría eliminar esto. Simplemente quizás me iría un poco para atrás o me iría un poco para adelante. Como estamos viendo, si me voy para atrás, la media ha sido prácticamente unos 22, 23 veces. Y lo que está cotizando ahora es 22, 23 veces. Así que quizás ahora mismo Nike esté cotizando a múltiplo de beneficios justo. Más o menos lo mismo si miramos a EB Free Cash Flow o Free Cash Flow EB Yield. Si digamos que sacamos esta zona de la situación y de cómo esto ha afectado incluso. Bueno, aquí podemos ver que Nike estaba cotizando a mínimos históricos de Yield, de EB Free Cash Flow. Pero ahora está cotizando a un 4. Los bonos te están dando aproximadamente un 4, un 5. Si nos vamos aquí, la media había sido un 4,32. Como estáis viendo, en el 2011, en el 2016 estaba cotizando a un 3. Ahora está cotizando a un 4. Yo creo que está más o menos en la media. El gran problema de Nike es que ha saltado mucho sus múltiplos. Pero podría estar interesante. La verdad es que podríamos acabar viéndola durante los próximos años. Cómo se acaba recuperando. Si es capaz de recuperar la magia. No he leído nada del equipo directivo. Es una biografía que tengo muy pendiente. Bueno, el caso, la noticia, gracias Bernardo. Nike ha vuelto a contratar a un alto ejecutivo retirado para supervisar las asociaciones minoristas después de que las relaciones con los vendedores de zapatillas se deteriorasen y las ventas cayesen. El señor Tom Pedy, un ejecutivo veterano que trabajaba en Nike durante 30 años antes de que la compañía anunciase su retiro en el 2020, regresa como vicepresidente de socios de mercado según un memorando interno al que tenía acceso Bloomberg, Wall Street Journal y demás. Nike está tratando de reconstruir las relaciones con minoristas como Foodlocker después de retirar productos de muchas tiendas a favor de sus propias tiendas de comercio electrónico y aplicaciones bajo el mando del director ejecutivo John Donahoe. Las acciones de la compañía han caído un 33% este año hasta el lunes a medida que las ventas continúan cayendo. Entonces aquí el problema es, como decíamos, de fácil solución. Simplemente, bueno, vuelve a tener buenas relaciones con estos mayoristas, que estos mayoristas tienen tráfico y si alguien quiere, entendemos que la estrategia de Nike ha sido, ¿por qué yo voy a pagar o obtener unos peores márgenes vendiendo a través de mayoristas si yo a través de mi página web lo estoy haciendo bien? Quizás aquí Nike lo que quiso hacer es replicar la estrategia que realizó con Amazon. Aunque el problema que tenía con Amazon es que había demasiado counterfeit, había demasiadas zapatillas falsas, por así decirlo. O eso decían. El problema es que cuando salimos a dar un paseo, cuando vamos al mall, a lo mejor nos encontramos, entramos en una tienda y nos encontramos con algo muy interesante, que pueden ser unas zapatillas de Nike. Si no están las zapatillas de Nike, a lo mejor nos encontramos con unas zapatillas de Adidas. Entonces, acabamos comprando más Adidas. Nike pierde cuota de mercado, Nike pierde ingresos, obviamente, porque yo si quiero comprar unas zapatillas de Nike me puedo dirigir a la página web, pero todas estas ventas de tráfico las acabamos perdiendo. Esto es algo que también lo aprendemos en restaurantes. Hay tres cosas muy importantes a la hora de abrir un restaurante y es la primera es location, la segunda es location, la tercera es location, localización, localización, localización. Si estás en el centro, si estás en una zona donde pasa mucha gente, vas a tener dinero. Si estás apartado del mundo, a no ser que seas el bully y tengas un chef de tres estrellas Michelin o dos estrellas Michelin, quizás no vayas a hacer tanto dinero. Pero bueno, el caso que nos liamos más que una persiana no es Boy Gaming Group, es BYD Electronic, perhaps. Yes, is this one. BYD de China firma un acuerdo para abrir una planta de Turquía de mil millones de dólares con la mirada puesta en vender vehículos en Europa. Uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo firmaba un acuerdo con Turquía para construir una fábrica a medida que podría reforzar la presencia del fabricante de automóviles chino en Europa. El acuerdo implica que Build Your Dreams invierta alrededor de mil millones de dólares en la planta, que producirá 150.000 vehículos eléctricos e híbridos al año e incluirá un centro de investigación y desarrollo. Se espera que la planta mejore la eficiencia logística de Build Your Dreams en su objetivo de llegar a los clientes europeos, según el comunicado. Turquía no es miembro de la Unión Europea, pero tiene un acuerdo aduanero con el bloque. Con lo cual, digamos que echa la ley, echa la trampa y Build Your Dreams está vendiendo coches de 10.000 dólares, vehículos eléctricos perfectos para ciudades a un mercado europeo. Y las compañías europeas de vehículos dicen ¿qué hago ahora? La verdad es que tengo familia, tengo bastante familia que trabaja en compañías, tanto en Renault, en Stellanis. Entonces, me gustaría hablar con ellos de esto, la verdad. No creo que quieran acceder a hacer una entrevista, pero bueno, siempre está interesante. Acciones de Lucid, wow, estaban saltando. De hecho, saltaban ayer un 8%, pero ahora ya se están corrigiendo. El caso es que están aumentando gracias a las ventas trimestrales de vehículos eléctricos que llegan mejores de lo esperado. Pero, ¿quién está comprando los vehículos eléctricos de Lucid? Lucid Group superaba las expectativas de producción y entregas trimestrales, lo que hacía subir las acciones del fabricante de automóviles al deshacerse de las preocupaciones sobre una desaceleración en el mercado de vehículos eléctricos. La empresa fabricaba 2.110 vehículos en el segundo trimestre y entregaba casi 2.400 a clientes, según el comunicado del día de ayer. Ambas cifras aumentaban un 22% con respeto a los tres meses anteriores. Los analistas anticipaban una producción por debajo de 2.000 vehículos eléctricos y unas ventas también por debajo de 1.900, en promedio de estimaciones compiladas por Bloomberg. No se sabe exactamente qué tanto por ciento de estas ventas han ido a Saudi, cuánto ha comprado Saudi, qué márgenes han tenido, porque sabemos que el Lucid Air se vendía por encima de los 100.000 dólares, actualmente está por debajo de los 88.000 dólares, pero va a ser bastante interesante sus resultados trimestrales. Yo creo que esto es un corto bastante claro, pero bueno, la verdad es que entrar en corto sabéis que conlleva varios riesgos. Nos vamos ahora a una de las acciones y compañías que más atención estoy prestando, sobre todo por Elliot Management. Sabéis que lo seguimos bastante porque parece que hacen las cosas bien. Southwest Airlines elige a un nuevo miembro de la junta directiva para enfrentarse a Elliot. Ha nombrado al veterano de la industria de aviación Rakesh Gunwell para su junta directiva en un esfuerzo por fortalecer el liderazgo de la aerolínea en medio de demandas de cambios radicales por parte del inversionista activista Elliot Management. La incorporación de Gunwell, el multimillonario cofundador de Intel Grove Aviation, que controla la aerolínea India de bajo coste Indigo, es la segunda medida defensiva dotada por Southwest en respuesta a la participación de Elliot por casi 2.000 millones de dólares. La semana pasada la aerolínea adaptaba a un plan de derechos accionistas que se llama el Poison Pill, una píldora venenosa. La última medida es parte de los esfuerzos deliberados de la junta para evolucionar su composición para incluir profesionales con una amplia gama de habilidades y experiencias en áreas críticas para los negocios de Southwest, decía la aerolínea. Y de paso, que no nos den el coñazo, los activistas. Esto no lo fío. Ha agregado 8 directores independientes, incluidos Gunwell, en los últimos 3 años. Su nombramiento de la junta entraba en vigor el 7 de julio, según un comunicado. Nos vamos directamente a los datos macroeconómicos. A las 6 de la mañana tenemos el índice de optimismo de pequeñas empresas. A las 9 y cuarto, discurso de Barr de la Fed. Tenemos a las 10 de la mañana, discurso de Jay Powell. Jay Powell está en el Congreso. A las 1 de la tarde, tenemos el resultado de subastas de pagares de 3 años por 58.000 millones de dólares. A las 1 y media de la tarde, tenemos el discurso de Bowman de la Fed, que también nos va a venir a decir. Bueno, pues nos va a venir a contar historias. Nos vamos ahora mismo a los resultados trimestrales, que ya sabéis que prácticamente no tenemos nada. Si os interese, si os interesaría que analizásemos alguna compañía o algunos resultados trimestrales en el día de hoy, como estamos viendo, ah, de hecho hoy nos vamos a pasar con Kura Kura. Es una empresa de restaurantes japoneses, puede estar bastante interesante. Nunca la he mirado de cerca y, bueno, me interesa. Y de hecho he trabajado, mi mejor experiencia profesional ha sido en un restaurante japonés en Dubái. Mañana tenemos WD-40, ya empezamos a tener algo de chicha. Tenemos también el Manchester United, creo que nunca lo he mirado, pero podría estar interesante. Y ya el jueves sí que nos llega la chicha buena. Nos vamos directamente ahora a nuestros mercados. Podemos imaginaros que no hay grandes cambios. Parece que Europa incluso quiere venirse hacia arriba un poco. No, sigue en caída libre, ok. Estas cosas a mí me fascinan porque simplemente por miedos políticos, no hay nada que les esté pasando a las compañías. Simplemente por miedos políticos el mercado acaba cayendo. ¿Qué nos puede gustar más que eso? Bueno, echamos un vistazo a nuestras industrias. Semiconductoras vuelven a despegar después de prácticamente una semana de descanso. Después de haber empezado esta segunda mitad del año, los inversores siguen comprando acciones de semiconductoras. Tenemos las acciones indias, tecnología, tenemos triple Q, sector financiero, bancos regionales y mineras de oro. Y el otro caro de la moneda, gas natural, sector de energía y las farmacéuticas, también ligeramente hacia abajo. De hecho, tenemos a Novo Nordisk, que creo que está cayendo porque creo que se acaba de anunciar que su medicina para perder peso no es tan eficaz como él y a Lili. Pero me llegó un pantallazo ahí, no lo pude mirar. Bueno, hablamos de ello luego. Tenemos Angie subiendo un 4%. Angie, Angie, Angie. Angie, beautiful, well, widow's class will disappear. Rolling Stones. Connects home service professional with consumers. Ok. Por debajo de mil millones de dólares. Tenemos a Papa Jones. Tenemos Virgin Galactic LTC Properties. La compañía de Donald Trump. También algo que me llama la atención. Durante las próximas semanas probablemente vayamos a ver a Trump Media Technology. Es decir, esta acción venirse al alza porque cada vez van a ser, en mi opinión, son mayores las probabilidades de que Donald Trump gane las elecciones. Sin embargo, también creo que si Donald Trump sabe o intuye que va a ganar las elecciones, va a querer vender las acciones para no acabar declarándolas y pagarme los impuestos. No lo sé. No lo tocaría. Es una meme stock, pero si os interesa, ir con mucho cuidado. Norwegian Cruise Line Holdings. La tenemos rebotando, pero todavía sigue muy por debajo de Royal Caribbean. Tremendísimo cohetazo. Fijaros en esto. Qué bien lo he hecho. Me la he perdido de vista. Nunca le he prestado mucha atención. Carnival Cruise Line y Norwegian han sido las más interesantes. Y luego también tenemos Viking Holdings, que es otra compañía que se dedica. Jesús, qué bien lo he hecho. Es otra compañía de cruceros. Así que, bueno, la gente sigue viajando en cruceros. Tenemos Sirius. He intentado rebotar un 1.23 después de un 12%. Tremendísima. No es una meme stock, pero bueno, como veis, tiene un volumen muy flojo. Normalmente maneja unos 10 millones de acciones. Estos días está manejando bastantes más. Ayer era 62. Como estamos viendo, el viernes pasado era 120. Bueno, ahí la tenemos. Creo que todavía va a haber mucho movimiento. Está muy sobrepalancada en cortos. Tenemos iRobot saltando casi un 1% después de un 2% el día de ayer. Tenemos Alibaba. Tenemos Constellation Energy, tremendísima. Tenemos Lennart. Y en la otra cara de la moneda, en las acciones que más se están dejando ahora mismo. Y las hemos encontrado. Cost Corporation. Madre mía, Cost Corporation se comió. Uf, pero qué... Dios mío. I love this game. Anyway. Tenemos Chewy. Tenemos United Gas Natural. Tenemos AMC. KuraSushi. Esta es la que tiene resultados trimestrales hoy mismo. Si mal no me equivoco. Wow. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, esto se pone cada vez más interesante. Probablemente un profit warning. Tiene toda la pinta de un profit warning. Entonces, no creo que las acciones acaben reaccionando demasiado. Técnicamente está en una situación muy interesante. Recordad, no he mirado esta compañía. Muy, muy, muy pequeña. Por debajo de mil millones de dólares. Tiene... Incorporation tiene un 40% en Insiders. Tiene un 6%. Sería muy interesante echarle un vistazo. Y de hecho, es lo que vamos a hacer. Y me está llamando la atención no ver por aquí a Novo Nordic. Pero ahora mismo le echamos un vistazo. Novo Nordic está cayendo en 1,76% por esas noticias que os decíamos. Novo Nordic caen después de que analistas encuentren que la medicina de Lily tiene mejores resultados para perder peso. Bueno, al final, no hay todavía medicina para todos. Señoras y señores, dicho esto, espero que hayan disfrutado. Si es así, no se olviden de darle al botonazo de suscribirse, caparita, botonazo de me gusta. De todo corazón os lo agradezco. Chequear los links en la descripción. Y nosotros, como siempre, nos despedimos. Deseándoles lo absolutamente mejor. Hasta el próximo vídeo.